La subvención de la Junta de Castilla y León permitirá dar un pequeño empuje al lastre del paro que también Burgos sufre. 40 personas desempleadas podrán tener un trabajo de forma inminente y durante algunos meses de 2009 en el campo de las obras de interés público y general. Una cuantía que evidentemente valoramos positivamente, que se va a articular y va a afectar a distintas áreas municipales y que aparte de que haya en torno a 40 personas que a partir de este momento puedan tener o en breve en los próximos días puedan tener un puesto de trabajo, puedan tener una prestación laboral, pues también va a permitir que puedan dar unos servicios, mejorar determinados servicios sociales y también la ejecución de determinadas obras menores que siempre son de entidades de importancia para la ciudad. ¡Gracias!